Hola, ¿qué tal? Les doy una bienvenida a Interview. Me encuentro con la cantante Fabiola Rouda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto verte nuevamente. También para mí es un gusto porque hablábamos anteriormente de la presentación de tu disco, de tu álbum y ahora sigue el trabajo, la verdad es que no paras, hay una nueva canción y que además suma una colaboración con Daniela Romo. Si me platicas todo, por favor, ¿cómo se hizo este proyecto? Bueno, la verdad es que tuve el gusto y honor de poder cantar con Daniela Romo el año pasado en Guatemala que llegó por primera vez a dar un concierto. Una amiga que fue la que llevó la producción de este concierto a Guatemala le presentó videos míos, también los músicos con los que ya iba de gira, le enseñaron videos míos y pues al final ella me invita a cantar con ella en el escenario. En ese momento yo tenía una canción que estaba componiendo y yo ya me había imaginado la voz de Daniela sin haber conocido a Daniela. No se la enseñé ese día porque me dio pena. Me esperé algunas semanas y luego le mandamos el tema al management de Daniela y meses después me dan la respuesta justo cuando yo andaba aquí promocionando mi disco Un viaje en espiral de que la canción sí iba y que le encantaba el tema. Entonces en ese momento empezamos a trabajarlo a distancia, la producción se hizo en Guatemala y aquí se grabaron las voces finales el 8 de noviembre y pues nuestro tema se llama Nada y acaba de lanzarse. ¿Cómo surgió este tema? ¿En qué te inspiraste? ¿Qué es lo que te movió? ¿Qué sentimientos vemos ahí reflejados de parte, me imagino, también de tus vivencias? Sí. Bueno, Nada para empezar es una canción que nos sacó de la zona de confort porque es un bolero es un bolero pop con soul, yo nunca había hecho un bolero y por lo mismo que un bolero súper melancólico quisimos hacer una letra que fuera un poco más al desamor casi letras así no tengo, pero entre Daniela y yo hicimos todo el concepto de lo que queríamos decir que es básicamente cuando terminas una relación y sabes que no hay nada más por lo que luchar porque realmente ya la energía de las dos personas está tan desgastada que si quieres seguir ahí eso solo va a ser un problema para ambos, ¿no? Entonces en base a ese concepto empezamos a escribir la letra y al final le pusimos como título Nada. Y además, bueno, por escuchando la canción te das cuenta que en estos momentos o la manera en la que escribiste esta canción tiene que ver con decisiones importantes, decisiones maduras, hablando pues de comprender de ambas partes que ya la relación no va para más. Exacto, no va para más y te empieza a desgastar realmente en vez de ayudarte. Entonces realmente es lo que queríamos transmitir en el tema. La canción dura tres minutos treinta y seis, es súper corta, armónicamente y musicalmente tiene muchos elementos como la guitarra del bolero, una batería un poco más híbrido como un pop setentero, una línea de vientos, ¿verdad? Que entran a final de la canción porque ahí sube de tonalidad y pues armónicamente con Daniela en cuanto a las voces hicimos cosas distintas también, aprovechando nuestros rangos vocales, ya tiene unos graves muy hermosos, entonces hacemos el contraste de lo agudo con lo grave en la canción. Y además que ella, bueno, tiene una gran trayectoria, me imagino la conocías desde hace muchos años y la admirabas, se dio este acercamiento a través del concierto en Guatemala, pero ¿qué más las une? ¿La habías seguido tú? ¿Habías anteriormente tratado de contactarla por cuando escribiste esta canción? La verdad es que mira, yo siempre había escuchado la música de Daniela y había visto sus novelas. Nunca me imaginé poder tener una canción con ella, pero yo creo que llega un momento en donde todo se empieza a alinear. Cuando yo supe que ella iba a llegar, yo dije, sería increíble cantar con ella. ¿Quién la traerá? Resulta que era una amiga, ¿no? Que yo había conocido hace años, que su hijo estudia en el mismo colegio de mi hermano pequeño, estudiaban juntos. Es como que todo iba cazando, luego los mismos músicos con los que ella venía, yo ya los había conocido en otros festivales en los que yo había estado. Y luego cuando empiezo a componer la canción, que en mi mente desaparecía la imagen de Daniela, era así como que el universo me estaba diciendo, hagan esta canción, ¿no? Entonces cuando yo ya la conozco y pasa todo este proceso, fue increíble. Y ahora creo, la letra, la historia va tomando también una nueva lectura, sí, de un amor joven tal vez con menos experiencia, y también desde el punto de vista de un amor maduro, que tal vez ya tengan incluso dándole más carnita, digamos, más contexto a la historia, que pudiera ser también algo que fuera una historia de muchos años, hablando de un matrimonio, de un noviazgo. Ajá, justamente tenés como que los dos lados de las experiencias diferentes, ¿verdad? Viola, ¿y qué es para ti esta canción? Hablando si será parte de una nueva producción, hablando si será de un álbum, ahora se hacen como estas canciones a través de redes, de las plataformas, no se saca un disco físico, sino es como parte de una lista que integra en un álbum. ¿Qué representa esta canción? Bueno, realmente este tema no está dentro de mi disco, Un viaje en espiral, porque pues se grabó bastantes meses después, pero sí es parte de algo nuevo que estoy empezando a preparar, ¿verdad? Es como, lo mismo me pasó con el disco anterior, empezás a sacar singles, y dentro de eso, también como que va agarrando un sonido que te va a llevar hacia una nueva producción musical. Entonces, yo ahorita ya estoy pensando el concepto de un nuevo disco que quiero hacer, y las colaboraciones tanto con Daniela, como otras dos colaboraciones más que se vienen, que es con otro artista de México y uno de España, todos van como que en el mismo mood de composición. Entonces, ya estoy empezando a tener un concepto para un nuevo álbum, que no saldría ese año definitivamente, pero esperaría que pudiera salir el próximo. Que pudiera ser también por esta línea que dices, de ir uniendo historias, uniendo generaciones. Ajá, y uniendo artistas que hacen cosas completamente diferentes a las mías. Wow, pues suena increíble, suena interesante. Además, también para ti retarte como autora, como cantante. Exacto, justamente eso. A Fabiola la conocemos muchos, porque vino y conquistó corazones a través de su participación, en la academia, y posteriormente en desafío de estrellas, donde resultó además ganadora. Desde entonces, ¿qué es lo que ha sido de tu carrera? Sé que has dado continuidad. Sé también que tuviste algunas dificultades ahí que limitaron tu crecimiento. Sí, como el que tuve que cambiarme el nombre, porque me habían vetado con mi nombre normal, ¿verdad? Amigo, nos quedan dos minutos, por favor. Me habían vetado con mi nombre normal, pero fue una nueva oportunidad a mí para retarme como compositora y crear un concepto musical, y todo eso me ha llevado a poder estar en diferentes países tocando mi música, en festivales musicales como el South by Southwest, el Festival de Blues y Jazz de Bogotá, el Springboard Fest que se hace en Ohio. Entonces, como que ya llevar música más internacional a lugares donde nadie vio los concursos y ganarte un público desde cero, ¿verdad? Todas esas experiencias de estos años me ayudaron también a ser una mejor compositora y ahora poder tener la confianza de decir, tengo este tema, se lo voy a presentar a Daniela, tengo este tema, se lo voy a presentar a este tal artista, ¿verdad? Y que los acepten. Así es que de aquí para adelante, a estar pendiente de lo que haga Fabiola Rouda, sus redes sociales, las canciones que vaya subiendo, las plataformas, evidentemente que es ahora como se difunde la música. ¿Cómo te encontramos en redes, Fabiola? Bueno, me encuentran en Instagram como Fabiola Rouda Rouda Oficial, en TikTok, Fabiola Rouda Music y todas las plataformas digitales que es lo más importante para que escuchen la música. Fabiola Rouda en Spotify, Deezer, Apple Music y Fabiola Rouda en YouTube. Rouda se escribe R-O-U-D-D-D-O-H-A, Fabiola Rouda. Y pues nuestra más reciente canción, Nada, con Daniela Romo, que la encuentran también en las plataformas digitales de Daniela. Así es que, pues a estar pendientes de lo que venga. Te agradezco, Fabiola, el tiempo y si me permites en algún momento también ir descubriendo juntos lo que irás realizando con tu trabajo, una próxima entrevista y aquí tienes puertas libertas para lo que necesites de difusión y dar a conocer este trabajo que has realizado y que, bueno, seguramente tus fans, tus seguidores están pendientes de ello. Así es que compartan este video, que llegan muchas más personas, que se enteren que Fabiola Rouda está con este gran lanzamiento y que tiene muchos planes. Así es, gracias a ti por el apoyo y nos seguimos viendo en los demás lanzamientos que se vienen próximamente. Muchas gracias, Fabiola. Buen día. Gracias, bye. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. Adiós. 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 Adiós.